que ahora en la calle durante los festejos del día de los santos inocentes le ponen a López Obrador un cuatro para correrlo del festejo y López Obrador alcanzó a meterse junto con su esposa Beatriz a Palacio Nacional para evitar que le pasara algo que aquí le estaban reclamando aquí te voy a platicar qué es lo que estaban reclamando pero afortunadamente acudieron en su ayuda a sus seguidores con el grito de estamos con Obrador es un honor estar con Obrador para evitar cualquier situación adversa a Olga Sánchez Cordero también le tocó otra gritoniza con los medios por otra cuestión que aquí te voy a platicar hecho la misma y todo esto pues ya sabemos quién está detrás y se relaciona con los hechos del día de ayer cuando presidentes municipales le llevaron ofrendas a López Obrador anunciando su desaparición de este planeta así que todo este más aquí en Defensor de la Verdad que la vea un segundo ¿De dónde vienes? Cuidado, cuidado A Baja California, Baja California aquí en la lucha ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar respecto a toda esta tensión que todavía se vive y todos estos cuatro que le siguen montando a López Obrador y que le siguen montando a López Obrador como el día de ayer ya vimos como los periodistas lo emboscaron lo intentaron arrinconar para que se equivocara y también que se pudiera emitir alguna declaración por parte de López Obrador que se pudiera hacer polémica pero no lo lograron y ahora como ustedes pudieron ver hace unos instantes pues intentaron provocar a López Obrador prácticamente lo corrieron que es lo peor de todo por el caso Bonilla vamos a platicar del caso Bonilla porque también Olga Sánchez Cordero le tocó allá en Baja California otra gritiza por parte de los medios de comunicación y también vamos a platicar de cómo el INE ya también se manifestó en contra de la gubernatura de dos años vamos a platicar si es bueno o no es bueno yo ya he dicho en muchas ocasiones que a mí no me parece lo de los cinco años pero bueno entonces vamos a entrar en materia vimos como estaba López Obrador muy contento muy entusiasmado en otro video les presenté como incluso fue a besar a un jovencito que tiene síndrome de Down y todo iba saliendo muy bien hasta que llegaron estas personas que fueron pagadas seguramente por alguien para echarle en cara lo de Bonilla y sobre todo lo corrieron pero en el fondo ustedes escuchaban es un honor estar con López Obrador de gente que no estaba de acuerdo en que se le estuvieran echando encima y bueno afortunadamente no pasó a mayores vamos a ver dicen Ciudadanos de Baja California le pidieron al presidente atender el caso del gobernador pues sí estoy de acuerdo en que no no se le permita a este gobernador ser pues quien termina por durar más de cinco años o cinco años simplemente por lo que el pueblo eligió por dos años yo aquí les he dicho que si la gente no quiere pan y pues que bueno que después de esos dos años vuelvan a votar por Morena y tantán es más les favorece que tal que Bonilla salga ratero y pues tenerlo que aguantar cinco años creo que no no sería lo lo ideal entonces pues ya así de de sencillo se se hace todo aquí vemos como López Obrador intenta meterse rápidamente porque estaban a punto de agredirlo se queda esperando a Sheinbaum que se había quedado allá y pues obviamente saludando a gente y bueno lo bueno fue que regresó y se refugió porque la gente se estaba poniendo intensa tuvieron que cerrar la puerta a que serán estas personas para hacerle valla porque la cosa se estaba poniendo muy muy fea y bueno reforma documenta que solamente fueron dos personas dos mujeres las que fueron a protestar pero con esas fue más que suficiente para armar todo el borlote que hubo y bueno aquí precisamente vemos como Bonilla está tomando protesta como gobernador de Baja California me parece híjole pues muy complicado eh la verdad es que yo yo simplemente creo que no se va a engañar al pueblo sobre todo cuando vemos que la gente de entrada fue fue engañada no se ve que iban a votar por un una por un gobernador de dos años ni tampoco de cinco y también creo yo que bueno cuando hay señalamientos de que hubo compra de diputados para que le pudieran avalar esta exención de mandato en contubernio con el gobernador saliente de Baja California Kiko Vega me parece que que no no es correcto y también como les digo al final salen beneficiados hasta los propios bajacalifornianos que tal que sale mal Bonilla que tal que sale mal gobernador ellos al final de cuentas es están votando por alguien más que por Bonilla por López Obrador entonces no me parece lo que sucedió ahora a la que le tocó ayer o mejor dicho hace unos instantes otra gritiza con medios de comunicación fue a Olga Sánchez Cordero vamos a ver cómo le gritaron y cómo la trataron vamos a ver tenemos que respetar las decisiones jurisdiccionales usted había dicho que dos años eran lo justo porque así se había votado yo lo que dije es que yo voté en el tema de los magistrados electorales por la no prórroga pero los magistrados electorales que ya habían tomado protesta es justo que se quedan dos años entonces me refiero ¿sería legal o se puede estar discutiendo esto? hoy es legal porque el congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas pues ahí está mucho grito mucho reclamo mucho reproche al final lo que dice Olga Sánchez Cordero es cierto más allá de que si estamos a favor o en contra hoy en hoy es legal esta pues esta toma de protesta sin problema pues hasta hoy cinco años es lo que va a durar hasta ahorita como dice ahí hoy ¿por qué? porque pues se avaló perfectamente más allá de si hubo pagos si hubo sobornos pero se avaló en cámara o bueno en la en el congreso del estado esta extensión de mandato se avala y pues obviamente se vetó se sancionó por el gobernador mejor dicho y evidentemente pues pasaron los días los todo en ley todo en regla y bueno ya hoy que ya es vigente entonces ya se puede impugnar esta famosa ley ante la suprema corte tan es así que hasta el propio INE ya presentó una acción de inconstitucionalidad por la ley Bonilla dice el INE presentó la famosa ley de este acto de esta acción de inconstitucionalidad alegando el uso de sus facultades constitucionales implícitas para recurrir a la acción de inconstitucionalidad dado que la constitución no le da atribución expresa para recurrir a la suprema corte por esa vía dice el recurso ante la corte expuso al INE se inscribe en su función de mantener un estado democrático de rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto efectivo libre informado y directo ahí está informado ahí es donde la gente me parece que no estaba informada de lo que estaban votando y bueno pues estas manifestaciones pues se vienen también a relacionar con las que hubo ayer en San Lázaro en un mensaje directo a López Obrador ya que el Palacio Nacional estaban muy ocupados atendiendo a los majaderos reporteros para no quitarles protagonismo los alcaldes decidieron dejar estos mensajes en San Lázaro mandándole aquí unas ofrendas del día que hoy se celebran o que mañana se celebra en una advertencia también como de que atentar contra la vida del presidente lo cual es bastante lamentable entonces todos estos podrían estar involucrados bajo la misma causa asustar al presidente intimidarlo pero sobre todo también pues lograr su cometido de echarle a la gente encima lo cual no ha podido ser así y bueno tan es así que vimos el otro video donde lo reciben muy bien le pedían selfies lo abrazan él mismo va a ir le da un besito a este joven de pues con síndrome de Down entonces nada que ver pero sí pues ya ven como les encanta les encanta hacer este tipo de montajes así que amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinen dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre y y y y Gracias por ver el video.